Hola de Peña Nieto, oye, fíjate que en la misa dorada se les da nada más a los que adquieren propiedades de 500 mil euros para arriba, o sea... 500 mil euros para arriba, estamos hablando de 10, 11, 11 milloncitos de pesos. Casi, casi 11 millones de pesos. Y se supone que se compró, según el periódico El País, que se compró una casa para lograr la misa dorada, bueno, no una casa, no una residencia en ese fraccionamiento. Un local, ¿no? Es un local, dice. Un local comercial. Parece. Y pues, esa la adquirió ahí en ese fraccionamiento. Verlo nomás, por favor. Entonces, pero dice él que no adquirió nada, pero El País sostiene que sí lo hizo, incluso le preguntaron a los vecinos y dice que ahí se reúnen seguido para... Y que el acento que tienen, lo que se reúne ahí es mexicano, es un acento mexicano. Entonces... Oye, seguramente no adquirió nada a su nombre, y si le hizo su nombre, pues es un burro, o sea, perdóname, pero es un absurdo. Pero, pero, pues ha de querer establecerse ya en algún lugar, ¿no? Y en este país, ese expresidente no va a poder vivir en México nunca, Hilario. Nunca. O sea, va a ser agredido permanentemente. No, no, y usted va a caer en España. Oye, o sea, todo dar, imagínate. Se le vence la visa dorada ahora en octubre. Sí. Entonces, vamos a ver si se la van a renovar el gobierno español, que yo creo que sí, ¿eh? Con tal de hacer enojar al gobierno de México, se la van a renovar. Oye, a lo mejor puede ir a un consulado, en algún consulado se la pueden renovar. Yo le recomiendo que vaya a Barcelona. Ahí se la van a... Ahí vemos, ¿no? Oye, pero esa es visa mexicana, la que va a Barcelona ya. Bueno, 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 de todas maneras. Algo se puede hacer. Oye, bueno.